Comienzan hoy las Olimpiadas del GAD y por eso estamos en comunicación con la presidenta del grupo Amigo del Discapacitado, Sabina Solari, que en esta línea a través de tu radio. Buen día, Sabi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Danilo. ¿Cómo va? ¡Ay! ¿Qué pasa con esa voz? Nada, nada, nada. Se va a solucionar. Bueno, con toda la emoción y todos los preparativos. Exactamente. Acá estamos a pleno en el tiro. Todos arrancamos muy tempranito a las ocho en punto. Acabamos de culminar una capacitación con la gente de bomberos del área justamente de capacitación, a quien le agradecemos profundamente a Darío y su compañero, que estuvimos hasta recién haciendo un curso de primeros auxilios y RCP, que, bueno, nada, consideramos importante la parte de capacitación a nivel institucional para todos los voluntarios, no solamente para las Olimpiadas, sino para la vida, ¿no es cierto?, para el día a día. Y, bueno, esperando las instituciones, el arribo de las instituciones del día de hoy. Montesdiocas ya está desde el día martes acampando en el tiro, ya está disfrutando el tiro que gentilmente también nos hace de las instalaciones todos los años. Y, bueno, ahí estamos preparando las canchas, todo lo que va a ser el armado para hoy a la noche, para el fogón que va a comenzar a las 21 horas. Sabi, nos contaba Nico Natalicio cuando estuvo aquí en la semana que alrededor de 30 delegaciones tienen este año. Exactamente, 30 instituciones, exactamente, sí, que van a estar arribando, hoy van a venir 13 el día de hoy, en el transcurso del día, y el resto mañana. Realmente hacía muchísimos años que no contábamos con esta cantidad de delegaciones. Siempre estábamos en 22, 23, 25, realmente 30 es un número muy importante a nivel de gente, ¿no es cierto?, estamos hablando de más de mil personas que van a estar acá en las instalaciones del tiro, que tenemos que coordinar en las actividades, poder hacer de una manera con eficiencia la rotación en los deportes el día de mañana y la rotación en todas las actividades. No es lo mismo coordinar 20, 25 que 30 instituciones, realmente no. Más todos los voluntarios, ¿no es cierto?, somos unos 130 de varaderos y 70 voluntarios que están viniendo de la ciudad de Rosario a la tarde. Claro. Así que realmente sí es un número muy importante de personas. Bueno, apuntando todos hacia el mismo lado. Sabi, lo que uno va viendo también año a año, digo, cómo se van fortaleciendo las Olimpiadas, ¿no? Y el grado de participación, cómo cada vez más se hace, de alguna manera participe la gente. Porque yo lo decía con Nicolás el otro día, y creo que vos, además también por tu desempeño en el área social, sabés perfectamente que el tema discapacidad siempre fue un tema muy tabú aquí, para hablar públicamente, para la gente se involucrara. Veía a los chicos como si fuesen una cosa rara, ¿no? Y muchas veces por el desconocimiento, por no saber, por los prejuicios sociales muchas veces que hay. Digo, ¿de cuántas oportunidades nos estamos perdiendo y de cuántos lindos momentos? Como por ejemplo los que brinda el GAN. Exactamente. Y bueno, y es uno de los objetivos de la institución, ¿no es cierto? Si bien nos desembocamos en las Olimpiadas, que es una vez al año, y por ahí es donde se ve todo el fruto, que la verdad que me enorgullece lo que vos mencionabas de cómo va creciendo año en las Olimpiadas, porque es el reflejo de lo que trabajamos durante todo el año. Si bien es la parte esta de mayor visibilización, durante todo el año estamos trabajando con los chicos, ofreciendo algunos solamente, hay voluntarios que participan solamente en las Olimpiadas. Pero después tenemos un montón de otros voluntarios que están en sus casas, que colaboran con nosotros y están apoyándonos desde el anonimato. Bueno, ustedes, los medios de comunicación, la familia, es un sinnúmero de personas que están continuamente ofreciéndote colaboración, ofreciendo ayuda. Y realmente eso para nosotros es muy importante. Y eso es el GAN, ¿no es cierto? Justamente es eso, y es de Varadero y es de todos. Y estamos todo el año ofreciendo capacitaciones, talleres, jornadas, para los voluntarios adolescentes como así también para profesionales, que a veces por ahí es complicado pedirse bien el trabajo y ir a capacitarse a Buenos Aires. Nosotros este año hemos realizado tres jornadas de capacitación sumamente importantes. Y tiene que ver con esto, con trabajar la naturalización de la diversidad, el respeto con el otro, y es algo que venimos remarcando mucho estos días con los chicos, es que lo que tiene de grandioso justamente las Olimpiadas es que te da la posibilidad de perderte en la mirada del otro, ¿no es cierto? Claro. Quederte con el celular atrás de la pantalla, mirarte, observarte, y perderte en la mirada del otro, en esa sonrisa, acompañarte, poder tomarte de la mano, no sé, y aprender a jugar. No sé, este año incorporamos tenis, por ejemplo, que hay muchas personas que van a decir, ¿y juegan al tenis? No, la verdad es que no. No, pero de esto se trata la Olimpiada, de generar esa posibilidad de que aquel que nunca agarró una raqueta de tenis este año lo pueda hacer y conozca de qué se trata, el que nunca fue un boliche o solamente va al boliche cuando son las Olimpiadas pueda hacerlo, que el que tal vez no corre porque tiene una dificultad motriz pueda correr la maratón acompañado, UPA, o no sé, de uno de nosotros. Y se trata de eso justamente de las Olimpiadas, que es lo grandioso que genera, y por suerte la sociedad y la comunidad acompañan, ¿no es cierto?, en todo este proceso. Creo que en los últimos años ha avanzado muchísimo lo que tiene que ver en integración en Varadero, porque también hay un montón de otras instituciones que trabajan hacia el mismo lado, con el mismo fin. Xavi, renovamos la invitación para todos entonces en el tiro federal hoy y mañana. Exactamente, hoy, bueno, nosotros vamos a estar durante todo el día, les repetimos a las familias que vengan a toda la comunidad de Varadero, repito, las Olimpiadas son abiertas para toda la comunidad, esto no es un evento cerrado, esto es de Varadero para Varadero, son mil personas que van a estar viniendo, que después durante el año se vuelven a acercar y también aprovechan el turismo bellísimo que tiene nuestra ciudad. Vengan a conocer, vengan a disfrutar, vamos a tener hoy el desfile y la elección del rey y la reina de la primavera de este año. Vamos a disfrutar del sketch y la presentación que va a realizar cada institución que está hoy. Así que, bueno, los esperamos a todos, que se acerquen, se acerquen con el mate, el que quiere se trae unas hamburguesas, a la noche vamos a prender la parrilla, alguien va a venir a asar, después vemos quién se ofrece. Y, bueno, tiene que ver con esto, con un momento de encuentro para disfrutar, pasarla bien y para encontrarnos el uno con el otro. Acá dice, buen día, saludos a todos los hermosos integrantes del GAD y que tengan una excelente jornada. Nos escribe Zulma este mensaje. Ah, Zulma es una de las mamás justamente que nos acompaña muchísimo también. Estamos muy agradecidos con los papás también, con cada familia de cada voluntario. Pero realmente, o sea, esto no es una tarea que no se podría realizar ni uno, ni dos, ni tres, ni diez, ni siquiera veinte personas solas, ¿no es cierto? Y esto siempre me gusta remarcarlo. El GAD es varadero, pero porque todo varadero lo empuja, lo acompaña, lo sostiene, desde diversos lugares, cada uno desde su lugar. Y creo que es el mejor reflejo de la suma de cada granito de arena, lo que puede llegar a generar, ¿no es cierto? O sea, que realmente se genera un trabajo maravilloso. Así que estaría muy bueno que se den una vueltita por el tiro, que nos vengan a hacer unos matos si quieren también, y que puedan venir a disfrutar. Sabi, todo el éxito. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Danilo. Bueno, los esperamos, te esperamos. Y, bueno, acá vamos a estar y mañana, bueno, arrancamos a las nueve mañana, viernes, con todas las actividades recreativo-deportivas, y a las once el desfile de presentación de todas las instituciones con alguna sorpresita. Mejorate de la garganta, ¿eh? Un beso grande. Sí, gracias. Un abrazo. Sabina Solari, la presidenta del Grupo Amigos del Discapacitado, hablando con nosotros, comienzan las Olimpiadas.